Esta es mi historia, oye la movida, esto for baby, baby Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste darle a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene piedad No, no, tal vez yo deba reciclarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a negar con toda dignidad, que viva su romance mejor No sé quién eres, entonces él te está perdiendo más No sé si sabes tú con él, estúpido que estás Yo sé que él no podrá quererte como yo, así no te amará jamás Sobarrado Que no sé por eso que le pasan a cualquiera, perdóname si lo digo de esta manera No te llevas a la gente que cometa, que tu corazón pide de ella Miro la mente, miro la mente, que no se lo responde la gente Aunque elijas otro camino, esta chica es su destino Sé que estás enamorado, quieres ponerla en tus brazos Quieres pasarla con ternura y amarla como a ninguna Sé que tu idiota no le va a caer, lo que tú le supiste traer Y ahora todo tú no va a encontrar, que tú la estás mal Tal vez yo deba reciclarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a negar con toda dignidad, que viva su romance más No sé quién eres, entonces él te está perdiendo más No sé si sabes tú con él, estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no llamaré jamás Esto es una trompeta, estoy hablando con Top 4 ¡Ata la hora! Oh my gosh, this is for you Sopran Tanto tiempo enamorado, sin mirar a otro lado Cuando trato de intentarlo, solo veo tu retrato Yo no puedo ser feliz, si tú no estás junto a mí De olvidarte, trato y trato, yo lo puedo conseguir Ven y ven junto a mí, que ese tipo no es pa' ti Será que estás embrujada, o tal vez enamorada No sé quién eres, no sé ser que está perdiendo más No sé si sabes tú con él, estúpido que estás Yo sé que no podrá quererte como yo, así no llamaré jamás Sopran 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 No, 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 no